Vamos al estilo manteño mi cuerpo es de la familia A ver si es cierto Pero venga el toro, lo que venga el toro Lo que vengo quiero es soñar Pero venga el toro, lo que vengo quiero es soñar A ver el toro, y una vaca, y un chiquillo El toro, y una vaca, y un chiquillo Y la vaca주ca Y la vaca, y una vaca, y un chiquillo Y la vaca su tapita, y un chiquillo Y la vaca su deboya, con pokusas en kontios Y la vaca, y una vaca ¡Vamos de boca! Dijo mi mamá Vamos a la boca y con mi papá Vamos a la boca 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 O que vamos a la boca Meu meu coração El rostro conmigo, el rostro conmigo Alvaro mi alma querida eres tú No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Y ese grito de los ojos? ¡Estoy grabando! 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 ¡Estoy grabando!